Pone un ejercicio y en la página anterior te dice para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. ¿Qué problema tienes tú en darle la vuelta a la hoja y leer esto? Para saber lo que tienes que hacer. Venga, vamos a repetir. Hasta que te lo sepas. Es que tú no sabes que no sabes. No tienes ni idea de que no sabes. Y eso es lo peor que te puede pasar. Porque no sabes que no sabes. Entonces, no sabes. No sabes nada. ¿Tú quieres aprender o no? ¿Seguro? Te va a costar esfuerzo. Te tienes que esforzar. ¿Sabes lo que es esforzarse o no? ¿Qué es? Hacer la función muy bien. ¿Y lo haces o no? ¿Ahora mismo te estás esforzando o no? ¿No? Vale. Pues si tú lo dices, está dicho todo. Vamos a esforzarlo. Vamos a repetirlo hasta que nos lo sepamos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Repite. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. ¿Por qué me cambias el orden? Que da igual el orden, pero ¿por qué lo cambias? ¿Te gusta? Me lío. ¿Cómo que te lías? ¿Te lías en qué, no? Pero si está bien como lo has dicho, pero no cambias el orden, no hace falta. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. Para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos. para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos vale, ahora nos hemos esforzado ¿bieres? ¿nos lo sabemos o nos lo sabemos? vale, esa es la teoría, que te la tienes que saber y luego tienes que saber aplicarla si te preguntan, calcula el doble de treinta y cuatro ¿qué operación tienes que hacer? según lo que sabemos ya, para hallar el doble de un número se multiplica el número por dos treinta y cuatro por dos muy bien, treinta y cuatro por dos dos por cuatro, ocho, dos por tres, seis entonces, el doble ¿el doble de treinta y cuatro es sesenta y ocho? el doble de treinta y cuatro es sesenta y ocho el doble de treinta y cuatro es sesenta y ocho no, no el doble de sesenta y ocho no, el doble de treinta y cuatro es sesenta y ocho el doble dos veces si tienes manta doble, ¿qué te pones dos mantas? ¿sí o no? y un marcaje doble, en baloncesto es cuando dos jugadores marcan a uno en vez de ahí, uno por uno, pones dos jugadores que marcan a uno ¿cómo calculo el doble de setenta y ocho? el doble de setenta y ocho por dos setenta y ocho por dos ¿cabes hacer esta multiplicación o no? pues dime no te sale la tabla del dos entonces es muy complicado que sepas calcular el doble de un número venga, dos por una dos por dos dos por tres dos por cuatro dos por cinco dos por seis dos por siete dos por ocho diez dos por ocho dos por ocho dos por nueve dos por nueve y dos por diez dos por ocho dieciséis dieciséis ¿me llevo? dos por siete dos por siete y una por el doble de setenta y ocho es ciento cincuenta y seis ¿vale?